En la pista, lote número 56, un lote numeroso de 16 machos de levante, el peso total es de 4.020 kilos y el peso promedio de cada uno es de 251 kilos, provenientes desde Otanche, la base para ellos es de 6.000 pesos, 6.000 pesos de base, pesados a la 1 y 38 de la tarde, lote número 56.